bienvenidos una vez más a 7 days to die alfa que digo alfa 21 versión 1.0 28 años después y aquí estamos jugando en de mente y pesadilla con nuestro nuevo rifle de asalto de nivel 6 y vámonos de aquí porque hay un montón de fraude entendidas vamos a ver dónde tenemos la misión misión de infestación nivel 3 traqueamos y la tenemos ahí a 300 300 metros escasos vale ya tenemos crisol señores tenemos picarro de hierro nos falta bueno el hacha tenemos la de acero de nivel 1 que nos la han dado por ahí habrá que hacérsela también el 5 y bueno poquito a poco vamos prosperando ahora lo que necesitamos son piezas legendarias para irnos haciendo artes no partes de armaduras y demás que hagan que valga la pena no porque vale la pena por los mods que se pueden meter y demás que en nivel 5 son 3 y ya en nivel 6 son 5 si no me equivoco vale o sea que vale la pena mucho a ver conejete te va a parar o no si te para este este ventilo a la que luego la carne nos viene bien a todos vale vamos a hacer una un pequeño volteo no vamos a asegurarnos pues mira ves el buzón no está a ver que no haya algo que valga la pena no hay huevos como que no hay huevos hemos venido a hacer la misión de nivel 3 de infestación y vas a decir que no hay huevos buscamos nos la hacemos dos veces o que venga va hambre coño vamos a hacerla dos veces vamos a hacerla dos veces que antes de activar no me creo yo que haya mucho bicho no los bichos salen luego con la infestación vale nada por aquí nada por allá aquí no hay ningún pringado esperaos esperaos a ver luego todo esto ya veréis luego ya veréis luego vale pues nada nada y nada hostia que no está usted muerto pues ahora si no esto mira además hostia macho pero bueno pero esto que es tío pero que coño pasa aquí dos pisos para abajo tío me habéis tirado me vengaré que se ha creído usted pero bueno esa novia siempre pegándome esa novia siempre pegándome es que no el vestido rojo ya me venías a buscarme otra vez para casarnos amiga mía y siempre igual tú tú no aprendes bueno vamos a ver que hemos caído muy bajo que habrá por aquí tela pues eso digo yo vaya tela vaya tela a ver pero como que he bloqueado como que he bloqueado bueno vamos a ir comiendo un poquitín hemos dejado al final bueno es igual teníamos la otra comida teníamos otra comida vale vamos a ver vale esto es la otra parte de la casa llave por aquí nada por aquí míralo este que silencioso que eres amigo cuando te interesa a ti verdad que silencioso con la voz grave que tiene el mamonazo pero si a él le interesa hombre hombre una pipa de un váter una pipa de un váter increíble pipa de un váter lo que parece increíble en este juego que todo el mundo se cachondea incluso que todo el mundo se cachondea incluso pues ha salido ha salido una pipa de un váter impresionante si señor claro que si muy bueno muy bueno hazañas hazañas para no dormir verdad bueno yo creo que nos queda el piso arriba y ahí donde está ya las cosas buenas ¿no? ¿veis? aquí es donde nos espera ya lo bueno vale no hay zombies tío vale pues tenemos el loot venga a ver ta 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 enterrador sí bueno bates botas de predicador fabricación de armaduras y unos cartuchitos a ver revistas médicas vamos a romper esta caja de shotgun messias y ahora vais a ver la diferencia del kelly la diferencia del kelly cuando las cosas se pongan feas bueno pues mira me leo la del battle que no me interesa eh ¿podremos saltar? uff podemos saltar opan pills y un bolsito por ahí en la mar de maravilloso venga esto que lo hubiera tirado de todas las maneras y algo de pasta que nos llevamos vale esto no se rompe ¿no? hostia 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 ¿dónde vas tú? hombre hostia es sustito sustito y aquí encerrados no se puede salir de aquí pero what the fuck es esto tío bueno vamos a ver hay que recargar estos son muelles ¿no? resortes 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 podríamos tirar la madera las vitaminas o esto los resortes me interesan son importantísimos ¿y esto qué? papel pues que se quede el papel ya quien yo te diga ¿vale? a partir de ahora el papel se lo queda quien yo te diga una agua turbia también que se la va a beber quien yo me sé ¡ah! no otra vez para abajo no tío no me fastidies por aquí no hay salida what the fuck venga 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 vamos madre vamos ahora sí ahora hay que aceptar misión a ver dice dice Toti caquitas limpia las caquitas de las de las buenas ¿no? ahora vamos a ver las buenas las buenas cacas joder macho tiene que hacer todo lo que se menea tronco nada que no se puede poner abajo bueno pues ya está ¿no? venga vamos a activar la misión ricaricamos muy importante hay que dejar las cosas en la moto también evidentemente que si no estamos ya me ha petado que la chocha de una puta en las ramblas venga ¿qué pasa? ah vale vestir es con la venga ahora si no leemos la revista que tampoco era tacto piezas la pipa las botas estas mods balas que no nos sirven tal 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 vamos dejando vale si echamos gasolina no lo soltamos todo ¿verdad? no pues venga estamos listos cargado por ahí cargado por allá y cargado por allá también activa misión infestación de nivel 3 señores se vienen cositas buenas vale nadie por ahí y además nosotros no nos vamos de tonterías eh ni sigilo ni hostias queremos entre comillas queremos sufrir y esta peña nos va a hacer sufrir vale esto se viene abajo eh recordemos un maíz que se lo va a comer también quien yo me sé vale he preferido pincharme un poco eh que venirme abajo vamos a ver la bolsa esto es una mierda el hacha de piedra que no sirve para nada vale venga hay que estar preparados eh punto de salida de escape vale y yo diría que vamos a empezar por abajo vale garaje aquí que hay esto para que para una basurilla venga hombre bueno aquí está pasando algo eh esta gente se están ocultando demasiado de nosotros no hay nada vamos a ver los clavos los scrapeamos el papel se tira venga que esto en realidad es para salir la pipa sí señor la pipa tío oh José Luis Ferales quita quita hombre quita madre mía madre mía ya empezamos con las screamers tronco madre mía mira mirar la vida tío hemos abierto vale por lo cual va a venir eh la screamer vamos a intentar ir nosotros a por ella porque madre mía otra más Y esto no es de la misión Madre mía, morimos, morimos Morimos Que pura locura, tío Si es que me entra la risa, tío ¿Pero qué es esto, tronco? O sea ¿Te sale un José Luis Ferales ahí en plena noche? Digo en plena noche, quiero decir Ahí en un sótano, ¿no? Resulta que si usas el arma Mira, ¿dónde vas, tronco? ¿Estás haciendo footing por las mañanas o qué? O sea, desgraciado Estos son los de la horda, ¿eh? Todavía O sea, si le disparas Estás muerto, ¿no? Coño Madre que la parió, tío Todavía Hijos Vale, vamos a hacer una cosa Madre mía Madre mía Pero bueno Señores El recorte El recorte Bueno, la Screamer sí, ¿no? Mira, mira, mira Me está apareciendo verla Ah, no, esa es una Hostia No vean, ¿no? Hay una Screamer, tío ¡Hay otra! ¡Dios! Dice Toti Hija de puta, tío Hija de eso Puñetera madre Bueno, no pasa No pasa nada por la misión perdida A ver, da rabia, ¿no? Siempre da rabia morir A ver, tú Espabilado ¿Dónde vas, tío? Pero es que Es que a estos niveles ya Con lanza No estamos Vamos para ir A ver, yo creo que lo primero Es esto, tío Así nos hacemos con balas Porque encima te salen Irradiadas, tronco ¿Dónde está usted, hija De la gran punta? Vale Sí Nuestra moto está en la otra punta ¿No? Bueno, no pasa nada Venga Es lo que hay Ya nos han fulminado Madre mía ¿Pero esto qué es, tronco? Madre mía, tío Madre mía, tío Esto es increíble Es que no nos bastan Las balas de los cargadores, tío A ver Vamos a curarnos, tío Hay que meterse unos 4 bites Hay que hacer cosas, tío No se puede No se puede A ver tú Un pringado Madre mía Madre mía Que aún me va a volver a dar Venga Lo tenemos A ver Y las armas Las hemos Están para usarlas, tronco Sí, sí, sí Están para usarlas Yo no digo que no Vale Por ahí el agujero Por aquí había una mesa ¿No? Venga Nueve lingotes de hierro No creo que nada valga La cantidad de balas Que hemos llegado A usar ya De hecho No vale la pena Ni bajar abajo Ya lo habéis visto No vale la pena Pero a ver, tío ¿Dónde vais Tan rápido? Vengaos Joder Ah, me hambre A ver Moto Déjame Porque Infección Vitaminas Eh Venga Nos tomamos un analgésico Que esto da 40 de salud El único problema Es que también da Bastante sed Pero tenemos test Y podemos beber Ahí un poquillo Para contrarrestar ¿No? Agua 24 Y esto nos da Menos 40 O sea que hay que tomarse Dos test Y listos Venga Continuamos El ascenso Hacia la muerte Vamos a quitar Todo esto Que nos viene muy bien La tela Me encanta Como se quedan Las cortinas En este juego Vale Foto de perritos No quiero ni pensar Otra pipa Sí Estas que sí ¿No? Te va a salir Dos pipas No una ni dos Tres Vale Caja de infestación Entonces ya no hay nadie más Aquí arriba Eh, hombre Pringao Que eres un pringao Hombre Todo chulo ahora El maverick Eso sí Ahora sí Pues Me da a mí Que lo chungo está Donde se rompe esto Ahí, ahí La habitación esa ¿No? Que me voy a tirar Bueno 40 balas Dos vendajes Aún yo creo que me voy a poner uno Por lo que puedo pasar ahí abajo Dos papeles Tío En una pila de De medicinas Eh, piezas de escopeta Revista guerra táctica Y 15 balitas Venga Vamos a recargar Necesitamos la M60 ya Vale Mira Una menos Otro menos Este no sé si había muerto En realidad sí En realidad sí Venga Y queda Queda uno ¿No? Hostia Lo siento Venga Usted para acá Hombre ¿Qué te ha pasado? Eh, ¿qué os ha pasado a todos? Señores Pringaos Vale Esto nos da Muellesitos Aquí se quedan Señores Ya Eh, la misión de infestación Que nos ha durado poco Yo me he cagado ya Cuando he visto el José Luis Ferales Ese tío Ya desde el principio Eh Ya he dicho Uuuu Uuuu Cosa Cosa ya peligrosa No estamos preparados todavía Para esas cosas Tío Es que no me canso de decirlo Que estamos jugando En demente y pesadilla Tronco Mira esto Demente y pesadilla Vale, la moto está en el otro lado Mmm Esto es muy duro Tío Es muy duro Pillamos esto Que también Nos viene Perfecto Mira Y el buzón ahora sí ¿No? Después de restablecerse Para la misión Vale Con siete papelitos De los buenos La piedra esta la voy a pillar Nada más que para que no se vea Geo Ah, que hemos estado jugando También con esta armadura Joder Hombre, yo creo que la mía Me protege mal, ¿no? Pero ahora ya Por curiosidad Claro Es que la dejé en la moto Eh, amigo mío Es que eres un fenómeno Maverick Vamos a ver O sea La de NER Me está diciendo Que tiene más protección Ah, hostia Pues sí Es una armadura pesada Un poquito menos de resistencia Algo menos de movilidad Aumento de ruido Menos 20% Joder, macho Yo creo que hay que Hay que mirarse Eh Para hacernos una buena armadura De comando O algo así No somos No, no, no En serio No somos los suficientes fuertes Ya lo habéis visto Y eso que nos hemos hecho La La metralgadora nueva El rifle de asalto Táctico O sea Que va, tío Ni de coña No estamos preparados todavía Para eso Para esas infestaciones Tendríamos que darle por ahí Un poquito todavía De mejora A nuestra base Y esta parte de abajo La tendríamos que hacer de hormigón Eh Ojo ahí Ojo ahí Porque Mejora este otra vez A ver Que está por este lado Mírala Pobrecita Me pones esa vocecita Cariño Pero si te he visto hace un momento Ah, mírala ¿Has muerto? ¿Sí? Joder La madre que os parió, tío Me tenéis harto ya, eh Pero harto, eh Menos mal que morís ya De dos en dos, tronco Porque es que esto Esto no puede ser ya, eh Vale Aquí hay que romper Para que funcione lo de arriba Vendaje al canto Claro, encima sobrecargado Si es que Si es que Es que no se puede, tío No se pueden hacer las cosas así No se puede hacer las cosas así No se puede hacer las cosas así Bueno, señores Tenemos que poner Nuestras cositas al día Mira, se acaba de parar la fragua Pero claro Esto ha generado un calor Ahora mismo, ¿no? De los gordos Vamos a empezar a Bueno, a soltar A poner un poco de orden Esto por aquí Por allá Mods Vale, vamos a hacer Los fuelles también Eh Venga Así a lo rápido ¿Vale? Nos hacemos sitio Venga Nos hacemos sitio Vale Ya tenemos Y vamos a hacer Los fuelles Que los dejamos Pendientes ¿Vale? Rastreamos Necesitamos Cuatro Cuatro de todo Venga Pues madera Pieles Dos por cuatro Ocho Con ochenta Nos bastarían Ahí sobra un poco Tuberías Cintas de embalar Que nos van a hacer falta Estamos sin cintas A ver Piezas no Materiales Pillaremos esto Y esto Eh Huesos No tengo muchos huesos Tampoco, eh Para hacer más pegamento Quiero decir A ver Pegamento Uno cinco Y aquí Pegamento Uno siete Sin duda Uno cinco Cero Uno cinco Correcto Venga Metemos madera Sesenta ¿Vale? Que se vienen Quince minutos Ahí va Uno más Vamos a ir soltando Por aquí La pólvora Que tenemos Un huevo Aquí tenemos Una semilla De aloe Piezas De arma Vale Y nos faltan Clavos Esos estarían Fabricados Cuarenta y cinco Yo creo que Suficientes clavos ¿Vale? Pero Cintas no Cintas no Entonces Cinta de embalar ¿Cuántos salen? Cuarenta y siete Pues venga Nos hemos quedado sin tela Que eso es hasta peligroso Para según que otras cosas Queremos craftear Pero como por aquí Se vienen Perdón Aquí Cincuenta y siete Pegamentos Hostia No sé No creo que necesitemos Ya A ver Hay que poner un poquito De orden aquí Yo creo que me voy Para tres Tres de normal Y una de perforación Y qué queréis Que os diga La M60 Tío Estamos ya En nivel dos Guerra táctica Hostia Vamos a ver Si hubiera por aquí Alguna más Tío Porque Yo creo que En cuanto tengamos Nivel tres Nivel tres Joder Que hay que Hacérsela Hay que Hacérsela Ahora que tenemos El acero Ahora que tenemos El acero Yo creo que Hay que Hacérsela Bueno a ver Foyes avanzados Cuatro Perfecto Y la M60 Yo creo que También Me la voy a hacer Tío Me la voy a hacer Porque la AK Esa Ya no es suficiente Ya no es suficiente A ver Catorce partes De Ametralladora Vamos a ver Si las tenemos Pues no Siete Aquí viene el problema Ahora Vale Esto lo scrapeamos Resistencia al aturdimiento Lo scrapeamos Porque no sirve Bueno amigos Pues lo vamos a dejar aquí Esto Esto quería dejar Espero os haya gustado Que hayáis disfrutado Tanto como yo De esta misión De infestación Nivel tres Que nos han crujido Vivos Todo hay que decirlo Pero bueno Ya estamos repuestos Y listo Precisamente De hecho Podríamos ir a Rec En un momentito Así rápido A pedirle otra misión Fijaos Estábamos diciendo Ahora mismo No se la puedo comprar Pero podemos volver A casa por pasta Una y dos Y para pillarnos Aquí en ametralladoras Para llegar al nivel tres Del 72 al 76 Van cuatro Vale O sea que estaríamos A dos revistitas Yo propongo Volvernos a pirar No sé si llegamos a A otro vendedor Ahora hay que volver A venir aquí Bueno amigos Lo vamos a dejar Tenemos trabajo Hay que mejorar También esta torre Hay que farmear ¿Cómo se dice esto? A doquines Vale Hay que hacer muchas cosas Yo ya estoy pensando En mi M60 También Estaría bien Moverse por los Por los Mente espesa Vale Por los vendedores A ver si llegamos A alguno más Vamos a poner pausa Para no perder tiempo Vale A ver si llegamos A alguno más Nos hacemos con esas Dos revistitas Que nos quedan Aunque igual Con la Igual solamente Es una No lo sé Tío No lo sé Podríamos intentar Volver a hacer otra misión Aunque no sea de infestación Y no tengamos Tan buen loot Tampoco pasaría nada La cuestión es Suscribíos Dejadnos un buen like Compartid Que todo eso ayuda Mucho al canal Y lo sabéis Si estáis deseando Tener acceso A contenido adicional Que solamente vais a poder Siendo miembros Solo cuesta 0,99 Así que no os lo penséis Es absurdo No poder acceder Y ver la serie completa Por 0,99 al mes Además ya sabéis Que podéis echar atrás Cuando queráis Gracias a todos Por estar ahí Y como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Aquí En Demente Pesadilla Con Maverick